El fulgor imperial español del siglo XVI, la verdad es que nos permitió abarcar grandes ascensiones territoriales, los ejércitos hispanos no encontraban apenas oposición y fue un momento brillante no sólo para el arte de la guerra, sino también para las bellas artes, para la pintura, la escultura y bueno, pues para la creación de grandes obras arquitectónicas, cuál fue el monasterio del Escorial. Pero eso no libró a España de fuertes disensiones internas sobre cómo debían llevarse las cosas y cómo debían conducirse los asuntos en el exterior. Y no menos conatos conspiranoicos se produjeron en la propia corte española. Los reyes Carlos I y Felipe II fueron testigos de muchísimas refriegas, de grandes enfrentamientos políticos, que pretendían hacerse con el poder o por lo menos con el favor del monarca. Uno de los principales ocurrió en 1578. Por entonces existían dos facciones políticas muy marcadas en España. Por un lado el bando conservador, en el que militaban personajes tan insignes como don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto, o el propio duque de Alba, tan temido en los Países Bajos. En el lado más liberal, pues se integraban otros personajes también muy notables. Por ejemplo, uno de los grandes amigos de Felipe II, don Ruy Gómez de Silva, a la sazón príncipe de Éboli, el famoso marido de la princesa alcarreña, de doña Ana Hortado de Mendoza. Y también Antonio Pérez, un personaje curiosísimo, muy interesante desde el punto de vista histórico y que supo ofrecer grandes servicios a España. Y también fue, en el otro lado, en el lado negativo, uno de los artífices de la leyenda negra que cayó sobre los monarcas austríacos. La historia comienza en 1574, en realidad, cuando el propio Antonio Pérez insta a Felipe II a designar a Juan Escobedo secretario de Juan de Austria. El propósito era que Antonio Pérez tuviera siempre bien controlado, bien de cerca, pues todo lo que pudiera pensar, hacer o decir el insigne Juan de Austria. Juan de Escobedo, en principio, parecía leal, afín a los intereses de Antonio Pérez, pero muy pronto quedó convencido, quedó fascinado por la innegable personalidad, por el fuerte carisma de don Juan. Y se apuntó a sus filas. Y esto provocó un profundo desagrado en don Antonio Pérez, que era el gran secretario de Estado, era una especie de ministro, gran ministro, plenipotenciario, el hombre que controlaba, el hombre que manejaba con mano férrea los asuntos exteriores españoles. Bien, pues esto desaltó esa pequeña desazón o gran desazón en el alma de Antonio Pérez, quien veía que su bando, que su facción, podía quedar muy perjudicada, sobre todo si Juan Escobedo empezaba a hablar, empezaba a investigar, como de hecho parecía que se estaba produciendo. Por entonces, ya digo, que la situación era terrible. Y Juan de Austria, entonces era gobernador de Flandes, pues mandó a su secretario, a Juan Escobedo, a Madrid, para que mediase ante el rey, para que otorgase mayores fondos en sus asuntos de Flandes, y sobre todo para que procurase ya un puente decisivo que permitiera regresar a España a Juan de Austria. La llegada de Juan Escobedo a Madrid causó estragos en las filas más progresistas de la Corte Española, y pronto se tejió la urdimbre para una conspiración. En esa conspiración dicen que participó el mismísimo Felipe II, cosa que nunca se llegó a demostrar. Pero lo cierto es que Antonio Pérez sí que participó de forma decisiva, encargando a unos sicarios que el 31 de marzo de 1578, cerca del Palacio Real de Madrid, a eso de las 7 de la tarde, Juan Escobedo fuese asesinado. La muerte, pues, supuso una zozobra política de alta magnitud en España, sobre todo en ese bando antes aludido, el conservador Juan de Austria, el duque de Alba, montaron en cólera y exigieron la cabeza de los culpables, no sólo los culpables presenciales, sino los intelectuales. Felipe II se tapó ante este grave asunto, pero no pudo impedir que se detuviera Antonio Pérez como gran instigador de aquel asesinato. Esto aconteció en 1579, unos meses más tarde. Desde entonces la sospecha, pues, acompañó a Antonio Pérez, quien vio muy debilitada su posición, incluso perdiendo cargos, honores, rangos. La verdad es que se sospechaba entonces que Juan de Austria tenía pruebas más que suficientes para demostrar la corrupción instalada en el seno de esta facción política. Y claro, todos o muchos estaban comprometidos. De ahí, pues, el asesinato, de ahí esa pérdida de esa vida. Bien, pues, durante los siguientes años, Antonio Pérez sufrió cárcel en un par de años y luego, pues, acabó huyendo en 1589 a Aragón. ¿Por qué? Porque era hijo de aragonés y los fueros aragoneses le protegían al tener su raíz natal en aquella tierra. Exenta, libre de la jurisdicción judicial, no podían entrar los jueces del país en Aragón porque poseía sus propios fueros. Se buscó entonces la excusa para encausar a Antonio Pérez. Y esta fue la de la Santa Inquisición, que esa sí tenía plena operatividad en todo el territorio español. El tribunal de la Santa Inquisición acusó a Antonio Pérez de hereje. Se le sometió a tortura y este confesó al fin su participación en el crimen. Esto acontecía en 1590. Los hubo disturbios callejeros pensando en proteger a uno de sus hijos. Antonio Pérez acabó huyendo a París, a Francia. Allí se asentó en la corte de Enrique IV y desde entonces comenzó a, bueno, a preparar toda esa leyenda negra que cayó que se cernió sobre los Austria. Dio algunas informaciones a los franceses para su invasión posterior de España y como esta no fructificó, no acabó bien, pues Antonio Pérez tuvo que buscar un segundo exilio, en esta ocasión en el Reino Unido, en Inglaterra. El asalto inglés a Cádiz de 1596 se debe en buena parte a las informaciones proporcionadas por Antonio Pérez. Pero también cayó en desgracia en aquellas latitudes y abandonó la política para dedicarse a la literatura. Escribió algunas obras, dos en concreto, las Relaciones y las Cartas, que tiñeron de negro el mandato, la corona, la monarquía de Felipe II. Murió en 1615, el 7 de abril de 1615, en París. Y desde luego, en el Deve y en el Haber hay que poner cosas favorables y cosas muy perjudiciales para España. Pero sobre todo eso, que se le considera uno de los artífices de la leyenda negra española, el despechado, el desheredado, el acaso traicionado por su señor Antonio Pérez. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.